La última quizás para Lugano Vamos Paraguayo Fuerza, garra y corazón De la Peña también peleando ahí ¿Con quién está peleando De la Peña? Buscando ese gol Y Paraguayo Todos Paraguayos defendiendo Todos Paraguayos defendiendo Centro Es lo que decíamos, señoras, señores Lo que decíamos, señoras, señores Acaba, acaba de empatar Lugano, señores Centro de Acuña contra el área Golpe de cabeza, va el remate Gol Toca para Alejo González Camba intenta llegar tocando Se la juega Diego Martínez Pide Bertarreche, va Diego Martínez Remata de Alejo Saca de manos para Dancilota La bancó, pero se equivocó Rechazó Martínez Ahora el que la aguantó Fue muy bien Durso Y tiene espacios Ahora Centro Español se la hace bien Y va López Y López lo tiene Entre la línea fenomenal Para Rauco Y va Maramona Y ahí está Ahí está Rauco Gol De centro español Pelotazo Fenomenal entre líneas Para que vaya Rauco Que le acomodó Cara a cara Frente a Gil Al palo derecho El arquero Entre Muñiz y Cambaceres Han igualado Uno a uno Buen resultado Para el gallego Atención porque va Ahora sí lo tiene Pone centro Le pegó Gol Rey Gol De centro Otra vez Asistencia de López Llegada al vacío De Rey Que la cruzó Ante la salida De Gil Y el segundo palo Lucas Rey Pone centro español Dos Ballester Cero En Mercedes Igual al local Con Argentina Rosario Acá gana Dos a cero Centro español Viene el centro De Ventencol Cabezazo Gol Gol De Ballester Si no me equivoco Lo hizo Ruiz El cinco Descuenta El canalla Centro magnífico Ventencol Cabezazo De Ruiz Tuvo que sufrir un poco Para ganarlo Bien Ahí metía Pero si se viene El tercero Son tres Se viene el tercero Ahí está Para Durso Es gol de Durso 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 Gol De español Lo hizo Durso A pase De Ballester Definió Ojo que bronca En el área chica El tercero Centro español El tercero El tercero El tercero El tercero Así que Walter Díaz Ya lo va a tener Disponible para la próxima fecha Lateral largo Ojo con esta Que le quedó Rebote Suárez Gol Gol De argentino De argentino De rosario Le quedó La pelota Al nueve No dudó La agarró De volea Muy difícil Para bidones 18 minutos De partido Argentino De rosario Uno Club Mercedes De cero Desde la derecha Le pegó Escarnato Ahora le pega Rodríguez Centro de Rodríguez Que queda corto Saca Suárez En el primer palo Baja Escarnato A buscarla La gana Al diez Y ojo con esta Que la velocidad Puede estar Quedó mal parado Mercedes Tres contra uno Quedó con Tardis Solo Contra príncipe Y Suárez Va en el pelotazo Mirá el rebote Que le quedó Gol 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 De argentino De rosario Gol De Sebastián Peñalosa El centro Corta Domingo De Paola La baja Muy bien Escarnato Con el taco Para Laureno Torres Por derecha Ahora va Pelota A Mencedez Que si la gana Puede estar Va al nueve Entró al aire Si lo tira atrás Está Franco Gatti Está Gol Gol Del Club Mercedes Estaba al caer Estaba la oportunidad Estuvo Franco Gatti Solo Habíamos amonestados A lo largo del partido Bueno El partido Contra central Ballester Mercedes Y central Ballester Ninguno Tuvo tarjeta La ganó Cabrera Y es buena La tiene Juan Y ahí está Gol 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 Del Club Mercedes Gol de Cabrera Entró para cambiar La situación Y lo hizo Juan Ramón Cabrera Golazo Del Club Mercedes Llega la igualdad En la cancha En la liga Club Mercedes Y Hay ¿Qué es la